Es una gran barriada, exactamente aquí se atiende, no tiene el radio de contención de más de 100.000 habitantes de la ciudad de Paraná, la zona sur, la zona este. Recién hablábamos con las personas que conducen la ambulancia, esta ambulancia que se sustituye es del año 2011, tiene más de 400.000 kilómetros, nos contaban que hacen más de 20 viajes por día, desde los domicilios, al centro, desde el centro, al hospital, y bueno, era imprescindible sustituirla. Este centro de salud cuenta realmente con una red de servicios muy significativa, con profesionales altamente calificados, un plantel de 160 personas, y necesita obviamente tener los recursos materiales necesarios para hacer este tipo de traslado. ¿Por qué lo decidimos justamente en este plan de sustitución? Bueno, la necesidad de seguir invirtiendo, aún en una situación complicada del país, donde ya no tenemos más Ministerio de Salud, y aparecen otras necesidades, porque muchos de los programas que están en vigencia, lamentablemente, ya no tienen el financiamiento nacional, pero la decisión del Gobernador y del equipo de la Ministra es buscarle siempre la vuelta para seguir brindando los servicios y no dejar de invertir, como en este caso, en la movilidad, que es lo que se necesita ya, inmediatamente, cuando hay una contingencia, donde no se puede demorar y donde todo el mundo tiene que estar atento. Y si no tenemos ambulancia, no tenemos los choferes que prestan el servicio a las 24 horas, obviamente no se puede dar un servicio de calidad. Creo que sí, porque ya el automóvil ya está medio jodido, así que bueno, es una zona muy grande que cubrimos, cubrimos hasta los verdes, así que... Además de por dentro, también contar con todo lo necesario. Todo lo necesario, está completito, así que tenemos para trabajar. Muy bien, buena noticia para los vecinos, para ustedes también, porque trabajar ahora con nuevas unidades, a uno capaz que lo motiva más. Sí, muchísimas más, más capacitados también estamos, porque el director Cuesta nos va a dar cursos también, para capilarlo más, para usar los elementos que tenemos nuevos. Coincidimos plenamente en que esto viene a reemplazar con una herramienta mejor, más dotada tecnológicamente, para tener un mejor servicio en nuestra comunidad, digamos. En realidad es una herramienta que los trabajadores vamos a tomar para que la comunidad tenga un mejor servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!